¿Qué onda amigos? Hoy les voy a compartir este tuit llamado Grid Message. Con este tuit nosotros vamos a cambiar la vista de nuestros mensajes y se va a ver muy padre. A continuación vamos a ver cómo este tuit es totalmente gratis y nada más compatible con iOS 8. Muy bien, ya que instalamos este tuit nos va a dar un reinicio rápido y no nos crean, no hay ajustes ni nada, simplemente ya va a funcionar. Yo voy a entrar ahorita aquí a mi aplicación de mensajes y pueden ver cómo me sale ahora. Entonces se ve muy padre y como pueden ver pues aquí la verdad el diseño está padrísimo, ya nada más abro estos mensajes y pues ahí está, pueden ver. Entonces eso es lo que nos hace este tuit, nos pone una imagen, el nombre y un poquito del mensaje que nosotros escribimos. Por ejemplo aquí pueden ver si nosotros queremos borrar un mensaje le damos en el botón de editar y después seleccionamos las conversaciones que queremos borrar, etc. Entonces esto está muy padre, pero también nosotros podemos seleccionar la vista que queramos. Por ejemplo yo ahorita quiero ver la que es del tuit, pero si yo le presiono aquí a la barrita que tengo al lado pueden ver que me salen los mensajes como son por defecto. Pero la verdad a mi me gustó muchísimo este tuit y sobre todo este diseño. Espero que también a ustedes les haya gustado, ya saben si les gustó denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.